Bien, vamos a comenzar con la masa, vamos a necesitar 300 gramos de harina común, 2 cucharadas de azúcar regular y 170 gramos de mantequilla o margarina que esté fría, yo ya la corte en pedazos chiquiritos para batallar menos y ya que tenemos esto integrado pero se tienen que anotar los pedacitos de mantequilla, vamos a agregar de 8 a 9 cucharadas de agua fría ok, como quiera ustedes van a ir checando desde la sexta cucharada, recuerden que aquí cuenta mucho la harina y el lugar donde bebamos ya sea por la humedad o por que sea un lugar muy seco, bien yo ya tengo aquí mi agua, vean está bien fría, voy a ir poniendo de poco en poco ok, voy a poner 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien le vamos a poner la mavena y 9, vamos a ver qué tal está, si le hace falta pues le ponemos una más, bien vamos a ponerle una más, con esta ya van a ir 10, ven es lo que les digo, esto depende mucho de cómo venga la masa, bien ya la tenemos lista, ustedes vayan poniendo el agua poco a poquito, en caso de que les hiciera un poquito falta pongan una media cucharadita más, vean tiene que quedar así, se tienen que ver los pedacitos de mantequilla ok, bien vamos a pasarla para acá, bien vamos a guardar nuestra masa en el refrigerador por lo menos media hora, bien, para el relleno yo voy a utilizar una manzana que me había sobrado de una receta anterior, por ahí pueden buscarla un poquito para atrás, vean no se hace fea, simplemente cortenla, la meten en la bolsita, la sacan todo el aire y la meten al congelador y listo, bien vamos a comenzar con el relleno, bien a la manzana le vamos a poner unas dos cucharadas de azúcar morena, va a ser un relleno muy sencillo, no lo vamos a cocinar ni nada, simplemente lo vamos a aderezar, dos cucharadas de azúcar, si ustedes quieren ponerle más, pónganle más, vamos a ponerle canela al gusto, mucha canela, y yo le voy a poner un poco de nuez picada, bien, eso es todo, revolvemos, bien, listo, la vamos a dejar reposar en lo que tenemos nuestra masa lista, bien, ya tenemos aquí nuestra masa, vamos a utilizar la mitad, para no manipularla toda, ok, cortamos, sacamos la mitad, y guardamos la otra mitad, vamos a poner un poco de harina, y estiramos, bien, vamos a cortar, nuestros círculos, bien, esta masa, no la vayan, a amasar, simplemente, sobrepónganla, y después la vuelven a estirar, ok, vamos a estirarlas, un poquito, de esta manera, hacerlas ovaladas, y vamos a poner el relleno, vamos a poner un poco, y con un poco de clara de huevo, o de leche, o de agua, lo que ustedes quieran, vamos a, poner un poco a la orilla, cerramos, y con un tenedor, vamos a sellar, ponemos un poquito de harina, para que no se nos vaya a pegar, bien selladita, bien, vamos a ir colocándolas aquí, en la charola, y vamos a poner, y vamos a poner, para que no se vaya, ese es elocado de huevo, vamos aynth Karen้ra, en la charola, la charola, vamos a poner, vamos a poner, donde se va a dejar, esto se va a, vamos a provocative, con la charla, Gracias. Gracias. Y vamos a llevar al congelador por unos 15 minutos, ok? Y ya las tenemos listas, ya tenemos el horno precalentando a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Centígrados, vamos a barnizarlas, pero vamos a hacerles aquí un diseñito, vamos a cortarles vean ya se salió un poquito de miel pero no importa, vamos a barnizarlas muy bien, hay que ponerles un tapete porque como están viendo la miel se sale y les estamos barnizando con huevo pues se pueden pegar en la charola y después de barnizarlas muy bien vamos a ponerles un poquito de azúcar y las vamos a meter al horno por unos 20 o 25 minutos o hasta que ustedes vean que están bien doraditas bien ahora sí las vamos a llevar al horno bien ya salieron vamos a dejarles enfriar un poquitito para poder sacar de la charola, bien nuestras empanadas ya enfriamos vamos a partir una para que se la vean, quedan exquisitas, exquisitas bien por dentro, yo me la voy a terminar bien y esto fue todo espero que les haya gustado si les gustó ya saben que me pueden regalar un dedito arriba, suscribanse, comenten, activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que yo suba un vídeo compartan si ustedes comparten ayudan mucho mi canal y me ayudan mucho a mí para que yo pueda seguir subiendo les contenido esto es todo cuídense mucho nos vemos hasta la próxima bye bye y